Amigos, buenos días. Miren, estoy aquí en casa de mis papás. Ay, la verdad, dormí riquísimo. Se sintió súper bien dormir aquí. Ayer nos dormimos mis hermanos y yo hasta como las 5 de la mañana platicando que estuvo bien padre porque teníamos un chorro de tiempo que no estábamos juntos los tres. Mi hermana vive en Nueva York, mi hermano vive en la universidad y yo pues ya estoy viviendo sola. Entonces, la verdad que ahora cada vez que nos toca estar juntos como que lo disfrutamos muchísimo más. Y ahorita acabo de subir un vlog y ya es Navidad. Toca recalentado. ¡Yay! Bueno, para mí no, verdad. Para mí son ensaladas. Buenos días, familia. A bajar la cena, amigos. A bajar la tragadera de ayer. La tragadera de ayer. Bueno, ya no, ya saben, pero... Yo ayer sí rompí mi. ¿Sí? Sí, pues comí un pedacito de pastel. Pues un poco de espagueti. Comí bacalao. Amanecí bien hinchada en los ojos de la cara. ¿Lo sentiste? Sí, totalmente. No me arrepiento. ¿Y hoy sigue? ¿Sigue? ¿Sigue la fiesta? No, no, no. Y pura ensalada. Hoy voy a ensalada, amigos, con mi sopita de habas. Ahora sí el detox. Hoy sí, no, no. Un día es suficiente y no lo voy a poner. Sí, no, con un día. No, no. Un día tenemos. Luego luego noté mi cara, los ojos hinchados. No, pues sí, luego se siente. No, no, no. Cuando ya acostumbras a tu cuerpo a comer saludable, ya lo resientes más que está bien. Porque ya no te dan ganas de comer más. No, pues era un día especial. Claro, pues sí. Toda la fiesta. Navidad. Sí, sí, sí. Así que aquí caminando. Sí, no pasa nada. No pasa nada. Lo importante es hoy ya comer bien. Ya voy. Me alineo otra vez. Sí. Sí. Bueno, ahorita ya vamos a preparar la comida. Y me voy a hacer una ensalada con tomate, pepino, zanahoria, champiñón, cilantro. Y mi mamá va a calentar aquí para todos un poquito de jamón y pavo y recalentado ahí de varias cosas. Y ahorita vamos a comer todos en familia. ¿Qué estás poniendo a tu ensalada, mamá? Espinacas, zanahoria rallada, pepino, tomatito. Ajá. Y un poquito de ensalada que quedó ayer. Ah, sí, de esta, que es la de manzana. Ah, de la de manzana. La ensalada navideña. Simple, sencillo. Le puse poquito, así, una cucharadita de aceite de olivo. Ajá. Pero me la hice así muy simple. Y a mi ensalada le puse tomate, pepino, zanahoria, champiñón, cilantro, jugo de limón y jugo de naranja. Y también voy a comer de esta ensaladita. Ya terminamos de cenar, pero les quiero enseñar las decoraciones en casa de mis papás que quedó divina, divina decorada la casa de Navidad. Miren. 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 ¡Movie time! Es hora de la cine Yo tengo un tecito de fruta de la pasión de maracuyá y ellos están comiendo palomitas y agua ¡Miren! ¡Muy bien! Y ahorita después de cenar voy a tomar un tecito de jengibre con un pedacito de mi Snickers crudo y vegano ¡Mmm! ¡Buenísimo! Amigos, buenas noches ya me despido los quiero muchísimo mil gracias por ver este video estoy aquí con Chaco con mi hermanita estoy leyendo un libro se llama Scary Clothes de Donald Miller se lo recomiendo mucho ¿de qué se trata? se trata de cómo estar en relaciones sanas ajá sin manipulación manipulación ajá ¡Wow! sona muy bien sí miren me está pasando aquí los tips así que ya que me los pase se los cuento a ustedes les mandamos un abrazo frutal y los veo mañana para otro video buenas noches bye mua